Por el lado y sin colitas por atrás Queremos que Mari nos baile bonito Queremos que Mari nos baile bonito Alita por aquí, alita por allá Pechuga por delante y florita por detrás Queremos que todos bailemos el solito Queremos que todos bailemos el solito Alita por aquí, alita por allá Pechuga por delante y florita por detrás Queremos que Mari nos baile bonito Y los collares nos hagan listos por favor Y los collares nos hagan listos por favor